Ya me di cuenta mujer no andes hablando Me platicaron lo que tú andabas contando Que me tenías como un tronco bailando Que donde quiera me andabas pisoteando Si me enredaste fue por dinero y amante Que tú me dabas aquellos días de antes Pues anda y sigue mujer pues sigue hablando Y mientras tanto yo sigo vacilando Los billetes que tú me estabas dando A otros amores yo seguiré paseando Ya me despido porque me está esperando El amorcito te quiero tanto y tanto Ahí le cortamos no tiene fin tu cuento Y mientras tanto te sigan dudando El tronco aquel que andabas enredando Pues te ha dejado en la loma chiflando Ya me despido porque me está esperando El amorcito te quiero tanto y tanto Ahí le cortamos no tiene fin tu cuento Y mientras tanto te sigan dudando El tronco aquel que andabas enredando Pues te ha dejado en la loma chiflando Que donde quiera mi amor Que donde quiera mi amor Centella maldita mi madre mató En un día 10 de mayo la vida le arrebató El mero día de las madres, mi madre era feliz Esperaba a sus hijos para todos bendecir En ese día de las madres una nube se formó De allá salió la centella en la que mi madre mató Todos miramos al cielo cuando mi madre cayó Y aquella nube maldita del cielo se te borró Como dicen los viejitos con Dios no hay que renegar Un día allá en el cielo con mi madre voy a estar Ya con esta me despido mirando un arco en el cielo Cuando se forman tormentas de mi madre me recuerdo Música 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 Para qué me mando haciendo ilusiones Música 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 Para qué me mando haciendo ilusiones Música Música Castigo de Dios que no puedo lograr conquistar su querer y tenerte que perder Yo sé que un día me encontré Ese amor que me dejó, me dejó queriéndola yo Yo sé que solo me quedé sin su amor Pero sé que tendrás, que tendrás que volver Yo quiero que vuelvas a mí Porque sufro por ti Y quiero que estés junto a mí Yo quiero tenerte a mi lado Como antes, mi amor Para curar mi dolor Yo quiero que vuelvas a mí Porque sufro por ti Y quiero que estés junto a mí Yo quiero tenerte a mi lado Como antes, mi amor Para curar mi dolor ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta parrandear en las cantinas, tomar mis copas reservado en un sillón, viendo a las viejas madereándose a los viejos, por un pesito, también por un sozón. Que bien se amarran del pescuezo y los abrazan, a los rojitos que reciben la pensión. Los embriagan y sin peria los desfallan, hasta su chante de puro vacilón. Tienen la maña de sacar toda la paga, y por un veinte ofrecer su corazón, a las muchachas que bailan en las cantinas, que tienen callos de andar en el talón. Salen echando curvas chuecas por la calle. Se los explotan y los corren de un jalón. Les pega hito y parpadeando los ojitos, de tanto baile revuelto con alcohol. Después que pasan su pandango en las cantinas, con su mujer ya quieren terminar, quebrando platos y rompiendo las cortinas, a medianoche las quieren cachetear. Ya me despido y que pasen buenas noches, en mi carrucha ya me voy a descontar. Porque el vecino ya le está hablando a la chota, y si hago rancho me van a entabicar. Aunque sea de vez en cuando dime palabras bonitas. Quiero oír lo de tus labios que tú a mí me necesitas. Aunque sea una vez por año, quiero oír que tú me digas. Que yo soy tu mero dueño y que tú eres solo mía. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que eres mía, dime que me extrañas. Dime que me quieres, dime que me adoras, dime que me sueñas, dime que me lloras. Aunque sea una vez por año, quiero oír que tú me digas. Que yo soy tu mero dueño y que tú eres solo mía. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que eres mía, dime que me extrañas. Dime que me quieres, dime que me adoras, dime que me sueñas, dime que me lloras. Dime que me adoras, dime que me adoras, dime que me adoras. De vez en cuando hay que meterse a una cantina Y a echarte un trago para olvidarse de las cosas de rutina De vez en cuando hay que cortarlo a nuestro mi vida Y deshojarlas poco a poquito aunque estén llenas de espinas De vez en cuando, de vez en cuando hay que entregarte sin ponerte condiciones De vez en cuando, de vez en cuando hay que dejarte arrastrar por las pasiones De vez en cuando, de vez en cuando Porque todo esto forma parte de la vida De vez en cuando, de vez en cuando Hay que entregarse sin ponerte condiciones De vez en cuando, de vez en cuando Hay que dejarse arrastrar por las pasiones De vez en cuando, de vez en cuando Porque todo esto forma parte de la vida ¡Gracias! 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 No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte Que ya dejé de amarte, ya tengo nuevo amor Cuando me traicionaste Cuando me traicionaste, mi vida destrozaste Como tú me pagaste, igual te pago yo Ahora soy feliz, 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 feliz Mi corazón herido, ha vuelto a revivir Ya vete por favor, no te quiero ni ver Ya no te pertenezco, ya tengo nuevo amor Y nuevecito Te quise con locura, te quise con el alma Te quise hasta el delirio Tú eres mi adoración Ahora ya no te quiero, no quiero ni que me hable Ni quiero que te acerques, ya tengo nuevo amor Ahora sí soy feliz, 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 feliz Ahora sí soy feliz, 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 feliz Mi corazón herido, ha vuelto a revivir Ya vete por favor, no te quiero ni ver Ya no te pertenezco, ya tengo nuevo amor No te pertenezco, ya tengo nuevo amor Yo no sé pa' qué me hago ilusiones Si tú nunca serás para mí Yo no sé para qué son pasiones Si yo nunca seré para ti Fue muy bello el amor que sentimos Y en tus brazos yo fui muy feliz Fuiste mía porque nos quisimos Pero todo ha llegado a su fin No tiene caso seguir esta farsa No somos libres, es por demás Ya nos quisimos, ya nos amamos Ahí nos miramos, viva la paz Fuiste tú la mujer de mis sueños Y en mi mente siempre vivirás Pero así como somos ajenos No podremos vivir nunca en paz No podremos vivir nunca en paz Ya nos quisimos, ya nos amamos Hoy nos miramos, viva la paz No podremos vivir nunca en paz No podremos vivir nunca en paz No podremos vivir nunca en paz Ándale, no seas mala Déjame, no seas mala Déjame, no seas mala Déjame, darte mi amor Ándale, no seas necia Ándale, no seas necia Déjame, yo ser tu amor Déjame besarte Déjame besarte, déjame adorarte Déjame estrecharte con hoja pasión Porque tú eres mi único amor Déjame besarte, déjame adorarte Déjame estrecharte con hoja pasión Porque tú eres mi único amor Pero no, pero no, no rechaces el amor que yo te doy Pero no, pero no, no rechaces el amor que yo te doy Ándale, no seas mala Déjame, no seas mala Déjame, darte mi amor Ándale, no seas necia Déjame, yo ser tu amor Déjame besarte, déjame adorarte Déjame estrecharte con hoja pasión Porque tú eres mi único amor Pero no, pero no, pero no, pero no, no rechaces el amor que yo te doy Pero no, pero no, pero no, no rechaces el amor que yo te doy Mala más que no me rechaces el amor que yo te doy Mala más que no me rechaces el amor que yo te doy Mala más que no me rechaces el amor que yo te doy Mala más que no me rechaces el amor que yo te doy Mala más que no me rechaces el amor que yo te doy Las caricias de tus manos me lo hacen El calor de tu cuerpo es mi tormento La sonrisa que tú tienes es el ensueño Pero el de estar de tu boquita es mi alimento Así como estás te adoro Así como eres te quiero Tú eres mi mayor tesoro Tú eres la que más yo quiero Tú eres mi mayor tesoro Tú eres mi mayor tesoro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.